...con nuevos brillos, con ganas de trascender, con ganas de que el equipo vuelva a los primeros lugares y ojalá ya se pueda hacer. Parece que ya están los refuerzos completos, ¿no? Tres nuevos extranjeros, Diego de Buen, ¿qué te parece el plantel? Sí, sí, sí es, así parece, qué bueno, qué bueno, ojalá que toda esa gente venga a cooperar, venga a sumar. Creo que hay un gran grupo, todos queremos ser protagonistas del torneo y bueno, los que vengan, que se vengan a cooperar con el grupo y bueno, a sumar. Oye, Oscar, a propósito del homenaje a Miguel, hoy hablaba del compromiso Jesús Martínez, ¿no? ¿Qué tiene por qué este equipo regrese a donde se acostumbra a estar? Sí, sí, ya sabemos que el compromiso ahí está, el compromiso de cada uno de nosotros, en lo personal, bueno, de que Pachuca vuelva a los primeros lugares y nada, nada, trabajar y prepararnos lo mejor posible. Oye, Oscar, ¿qué significó para ti hoy estar aquí en el homenaje, te recuerdo a Miguel Calero? No, bueno, un homenaje bien merecido, lamentablemente ya no está con nosotros, eso yo creo que si él hubiera estado en vida y se lo hubieran hecho, hubiera sido más bonito, pero bueno, así sucedieron las cosas y me parece que era un gran jugador, un gran profesional, pero sobre todo un gran ser humano, ¿no? Así que, pues nada, yo tuve el gusto de conocerlo y bueno, lo tiene bien merecido. Oscar, varios años la banda de Pachuca no levanta en el torneo, no se ha calificado a la liguilla, ¿cómo ves, cómo es el sentir de la plantilla especialmente? Sí, sí, conscientes de esa situación, obviamente yo también cuando vine acá, la idea o mi meta es que el equipo esté peleando en los primeros lugares, al final no pudimos ser un muy buen torneo, no pudimos calificar, pero bueno, hoy tenemos ahí un torneo en puerta que espero que sea mejor y que espero que podamos calificar y ser serios aspirantes al título. ¿Cómo se ha venido manejando el equipo? ¿Te has convertido en figura en 2002? ¿Le quitaste el puesto a Osvaldo, en 2018 A? ¿Pensarías en otro mundial? No sé, voy paso por paso, muchas gracias, yo trataré de mantener un buen nivel, te digo, primeramente concentrarme en lo que es Pachuca, concentrarme en que todos funcionemos y que pueda ser un equipo protagonista y después si como consecuencia se da, con mucho gusto, claro, nunca voy a perder la ilusión ni voy a perder la esperanza de estar pensando en otro mundial, siempre y cuando esté en buen nivel y que pueda mostrar. ¿Para ti cómo fue quitarle en su tiempo el lugar a Osvaldo y a Paco Memo? Ahora tienes competencia con Luis Luis Muñoz y con Corona, ¿pensarías, te candidateas? No, no, para nada, yo nada más trataré de trabajar, como siempre lo hice, como en su momento traté de hacerlo, dar lo mejor de mí y así si se da, que bueno, trataré de aprovecharlo, trataré de pelear hasta lo último para poder hacer un gran torneo y si se da como consecuencia, que bueno. ¿Te queda medio año de contrato?